Música Tío, está haciendo dorsal, antebrazo. Joder, esto pesa mogollón. No mucho, la verdad. Jorge. Jorge. Este tiene que ser más puto que la... El avanzo vuestro y avísale el empiadando. Me estaba atorciendo, chaval. Mira. Mira. 22. Segunda parte. Joder. Me has llegado a vuelta la cosa esa. Venga, tiré. Va. No, con un pie. Pues macho. Es que se cae el tío. Muy bien. No, con un pie. La tinta, la tinta. Siiii. Dale, la tinta, dale. Bueno, va. Ah, no. Ay, que vaca. Que bien, condo, que bien. Lleva la vaca ahí, vieja esta. No, 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 no. Vale. Se da esta. Se da esta. Se da esta. Bien. Bien. Eso es, muy bien Bien 3.75, tercer intento Mierda A tope Mira este que mariquita Cambias de pierna Bien, eso es, no importa, está bien, está bien, eso es Bien, sube rodilla arriba, Javi Si puedes No Vamos, monchu Así se pone mamata Me cago en 10 Arriba Javi, no te sientes Oye, no es una progresión ¿Eh? ¿Eh? Vamos, chú Javi, no tienes tu trabajo ¿Cuál? Un montón de cosas El chucho, ese Yo pensé que se nos venía el chucho Sin bajar tanto, eh. Vamos, más rápido eso. Veinte veces, Felipe. ¿Quién es Picón? ¿Dónde está? Sí, pues el Picón hizo un calvo alucinante. En el colegio, mil metros, había escenas del colegio que ya picó, empieza a batear, no sé, está acabando ya el primero a bastantes metros del otro, si vos que se me han atajado los pantalones. El Código. Ese es un calvo. El Código. El Código. El Código. El Código. La Cámara de la Cámara ¿Por qué no giras el manchu? Míralo